Yo empecé a los 6 años a jugar en un club que se llama Paso a Paso, era mixto, femenino y masculino. Con el tiempo me fui con mi profesor a otro club que se llama Estudiantes, que ahí jugamos 5 años seguidos, solo mujeres, y los 5 años los ganamos. Antes que armara la SU-14 para venir acá, fallece mi papá y yo pensaba que él nunca iba a saber que yo había entrado a la SU-14. Pero después de un tiempo me enteró que mi mamá, antes de que mi papá muriera, le había contado y me puso muy feliz. Y aunque no esté conmigo, sé que me alienta de alguna parte. Aunque las cosas que me hayan pasado, que me hayan discriminado, y a pesar de todo vos tenés que seguir con lo que te gusta, no podés bajar los brazos. Cuando mi papá, bueno, me acompañaba a los partidos, yo no le he festejado ningún gol. Pero ahora sí, y yo sé que él desde mi corazón y desde arriba me está mirando todo el tiempo. A todos los lados que voy me sigue. Bueno, cuando yo quise ir a jugar con los varones, todos los clubes de allá empezaron a decir que no, que las mujeres no podían jugar, que nada, seguí para adelante, a pesar de que me hayan discriminado, me hayan dicho un montón de cosas, por las redes sociales y en mi cara. Se juntaron un montón de firmas, pero bueno, no pudimos hacer nada. Vos cumplís tus sueños, o sea, jugando en un barrio, jugando en un club o en una placita, en donde sea. Vos si te gusta tal deporte tenés que seguir, nunca bajes los brazos. Cada chica que estaba en su casa con una pelota pudo salir y jugar afuera. De hecho que hay unos equipos muy lindos acá, todos los equipos son muy respetuosos. Si pierdo un equipo van y te alientan y me gusta eso.